El Frente Amplio Progresista trabaja en el repechaje y convencimiento de otras fracciones PRDistas. Fidel Calderón Torreblanca convocó a la unidad partidista para lograr el liderazgo nacional de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En ese sentido, el diputado Elías Ibarra Torres anunció que el próximo domingo 7 de septiembre el PRD realizará comicios internos para elegir a los integrantes de los consejos estatal y nacional, así como el Congreso Nacional. Es por eso que militantes del Sol Azteca, simpatizantes de distintos movimientos, se han convencido de que el Frente es la mejor opción idealista, puesto que esta fracción reconoce como único líder nacional a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, porque tiene acreditado su compromiso con las mejores causas del pueblo mexicano y tiene el propósito de recuperar al PRD para todos sus militantes. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.